Un alto en el camino. Y cuando llegaron a Amicia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hecho 16 y 7. Nuevamente aparece la persona del Espíritu. En esta ocasión, los misioneros se disponían a partir a la parte norte de Asia Menor. El texto no indica de qué manera se dé la manifestación divina que impide que cumplan con su propósito. Pero imaginemos que aparece un letrero de alto, advirtiendo que está prohibido pasar. En ocasiones, en el devenir de la vida cristiana, aparecerá este señalamiento diciéndonos, ¡Detente! Este nuevo es el camino. Entonces será el momento de meditar para entender los planes de nuestro Dios.